Soy el duro muchacho, ay vale, ay vale este gallo No le hace que se despierta entre a mi chiquito los escenarios Y en la baila, en la baila, en la baila, en la baila Baila, 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 por favor, la hija, baila, baila, baila Dice mi canción, abraza la paz, la paz, la paz Baila, 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 baila Baila, 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 baila Para que te den fuerza hasta las cinco de la mañana